¡Suscríbete al canal! 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 con trompas que llevan al cielo 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 La figura del mío no exige el infragio de su eterna indiferencia. Siempre erguido e implacable humano Ignaros, arrogantes y ladrantes de fiebre Picheneros y arcaicos, jalabozos, subterráneos Nunca supimos oír la voz desde el río Las ratas y los polizones de ojos Bailando ríe Es culpo que finge con restos de grasa gruesa Todas mis manías talladas en la cubierta El cielo se luna y se hincha de luces nacidas Gakaito, navío, querido bombardero Trabajer Virgenes Trabajas ¡Gracias! 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 ¡Qué paradoja! La de los medianos Pierden el miedo Con el control Lo peor Para un caníbal ¡Es comerlo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mira, Anthropophagus se viene gestando de aproximadamente 15 años atrás por algunos de los integrantes como Ignacio Lele Lena, que es uno de los guitarristas, uno de los vocalistas y compositor de la banda junto con Juan Pablo Moya, que es otra guitarra, compositor, el productor artístico de la banda. Bueno, los dos son amigos desde la infancia, se conocieron en la escuela primaria. Y bueno, ellos empezaron a través de zapadas, a través de juntadas de amigos, a componer, a componer. Y bueno, después me acoplé yo, que soy amigo no de la infancia, pero sí de la adolescencia. Y bueno, como a mí me gusta la literatura, me gusta leer literatura y esporádicamente soy medio irrespetuoso y me pongo a producir algo de literatura, comencé a alargar letras y a ellos les gustó. Y bueno, ahí se empezaron a conformar algunos temas. Y bueno, después otros músicos muy buenos que les interesó lo que hacíamos, como Gabriel Maella y Sebastián Robles, bueno, o se interesaron o se apiadaron de nosotros y se integraron y bueno, pasaron a ser nuestros amigos. Pero bueno, la banda se consolidó en el 2018, 2019, bueno, comenzamos a ensayar constantemente y a componer. Llegamos a tener un set de temas de aproximadamente 10 temas que, bueno, ahora por suerte cada vez se van sumando más. Nosotros realizamos en el 2019 nuestro primer recital, bueno, después tuvimos que suspender nuestras actividades obligadamente por la pandemia y volvimos a retomar después de la pandemia a seguir ensayando, a seguir componiendo. Y bueno, ahora, hasta ahora lo que hemos hecho, como les estaba diciendo, componer, tocar en vivo y ahora estamos en el proceso de edición, mezcla y masterización del set de temas que tenemos. Y bueno, nuestro próximo objetivo es tener nuestro disco y empezar a grabar nada. Todavía no tenemos grabado nada, pero está en proceso de edición. Está en proceso de edición. Este año viene, para el año que viene ya, porque este año ya está perdido. Sí, yo creo que ya este año vamos a tener unos cuantos temas para difundir. Sí, tienen que difundirlos, está buenísima la banda. Tiene una locura muy copada. Cuenten un poquito el nombre de la banda, porque es raro. Bueno, la banda se llama Antropophouse, donde, bueno, están separadas las palabras antropop. Y Faust es un juego que hicimos de desconstrucción de la palabra antropófago, que es sinónimo de caníbal, Antropophouse es antropófago en latín, y bueno, hicimos ese juego de desconstrucción. Nos costó mucho. La rima de palabra está buena. Sí, sí, nos costó mucho decidirnos por un nombre, no fue tarea fácil. Es un guiño también al pop, toda la cultura. Claro, claro, eso, no hacemos pop, no sé qué hacemos. Eso, que eso te da protección. La gente que ve pop va y cree que va a consumir pop, pero se encuentra con otra cosa. También no tenemos nada en contra del pop, pero por ahí decimos, che, hay que tener cuidado, yo veo que se van a creer cuando nos publicamos el nombre para presentar que se van a encontrar una banda. También nos podemos considerar, ya empieza también a generar en nosotros una imaginería y por ahí molestamos y bromeamos, decimos, bueno, puede ser un antropopular con criaturas que se llaman Faust, no sé. Y dejamos a que se generen múltiples lecturas y con lo que acabas de decir, que es algo medio inclasificable, a nosotros nos cuesta también definir lo que hacemos, así que lo definimos como... Como una mixtura que se encuadra en el rock. Claro, pero con un estilo medio raro. Tiene una métrica distinta por ahí, eso es lo que genera, en vez de tocar en una estructura eléctrica con la guitarra, es como raro todavía. Y bueno, y lo actoral, que eso es más allá del cambio de métrica, porque básicamente es rock en 6 y 8, como si fueran chacareras. Es lo teatral, lo teatral es lo que rompe también con el típico cantante. Claro, pero yo no soy músico, yo no soy... ¿Se acuerda al escuchar Genevi? Sí, sí. ¿Se acuerda mucho al cantante Genevi? Sí, sí. ¿Se acuerda mucho al cantante Genevi? Muchísimo. ¿Se acuerda, loco? Bueno, eso se debe a que yo no tengo una formación como músico, sino tengo una formación actoral. Me dedico al teatro y bueno, es también lo que les gustó a ellos, la parte teatral. Entonces, bueno, trato, procuro realizar una performance que se conjugue con lo musical. Y bueno, estamos ahí con ganas de seguir evolucionando. La vestimenta, todo. Está muy bueno el proyecto que tiene, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por lo cual estoy acá, la banda casi como que se dedica a mostrar la oscuridad con él. Porque hay que mostrarla, porque si no, no hay forma de funcionar de alguna manera. Sacan la oscuridad que tiene la oculta. Hay mucha búsqueda de la luz, pero la oscuridad si no la ves, te devora. Está ahí, hay que admitirla y hay que aceptarla. La oscuridad es popular. Es linda cuando la conoces y la amica. Sí, sí, es un concepto de Carl Jung, de bueno, no reprimir la sombra que tenemos en nuestro inconsciente, no solo personal, sino un consciente colectivo, sino integrarla. Y bueno, la letra de los temas y el concepto de la música. Bueno, nos tratamos de expresar más o menos a personajes o criaturas que son antihéroes, pero al mismo tiempo posados que tratan de adquirir un conocimiento viajando hacia las profundidades y llevarlo hacia la superficie. Estamos cartografiando el inframundo. Y bueno, y otra cosa que nos caracteriza es el estado de trance. Sin perder el control de todo lo concerniente a la técnica, nosotros sumergirnos en un estado de trance y bueno, poder también, nuestro objetivo en vivo también es contagiar ese estado de trance a los que nos observan. Bueno, eso, y la banda está en proceso y es constantemente. La gente cuando los ve, pues sinceramente no es un proyecto de banda que esté acá en Mendoza, que esté visto. Hay que ser realista de que tienen algo diferente al mayor común de las bandas Mendoza. Sí. Cuando lo ve la gente de Mendoza, viste como media reácida a lo nuevo. Claro. Sí, al mismo tiempo. Hemos tenido buenas reacciones. Sí, hemos tenido buenas reacciones, pero es justamente eso. Bueno, les parece algo particular, peculiar. Creo que sí, es algo nuevo, pero también es una relaboración de rock que se generó en los 90. Y bueno, creo que en el momento puede ser una alternativa a algo que a partir del 2000 se empezó a, bueno, a estar muy presente que es el indie o el reggae y todo. Claro, la reacción de la gente en realidad es, se meten a un bar donde tocamos nosotros, a tomar una birra y se encuentran con algo medio raro y es agradable. Es incómodo, quizá. Ya se vea un viaje, me parece. Porque indagamos temas. Imagino a los chicos que fuman cosas raras y lo ven, es como que se van. Para estar raro. Para estar raro. Al limbo. Me parece que no es para escuchar la... Se parece que hubiera una chica para eso, ¿no? Me saco una latita de cerveza. Bueno chicos, le agradezco por estar en la vuelta a Ander, digan las redes, a donde lo pueden encontrar las bandas. Bueno si, en Instagram, Antropophagus y en Facebook también. Bueno también queremos, si nos permiten, bueno, agradecer, mencionar a nuestro manager sería, que es Alejandro Favroni y a nuestro productor ejecutivo, que es amigo, los dos son amigos de nosotros, nuestro productor ejecutivo, Nicolás Moya, que bueno son parte de la banda, no están acá en este momento, pero bueno, a seguir empujando. Un saludo ahí, que va a ser nuestro sanduíche. Ah, ah, ah. También yo quería decir que esto es un proyecto artístico, no es una banda hermética, cerrada. Esto es un proyecto artístico y cualquiera puede aportar algo. Así que bienvenido. Si, estamos abiertos a eso, a que se incluya un músico. Un trombonista, por ejemplo. Si, o actores. Un tecladito, ustedes ponen un tecladito. No tienen que ser músicos. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. Muchas gracias por venir, me encantó la banda. Así que ya saben, me encantó por favor. Googleenlo, véanlo, porque está buenísimo. Bueno. Esto fue Llamada Under por Giramundo TV. Gracias a Guille, a Jan, nos vemos en otro programa. Gracias. 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 Esta canción suena a continuación, intentando mejorar el sonido. Baja y formación suenan a partir de hoy, no es otro sábado de lo mismo.